Las utilizas, con lo que tienes que hacer, que hemos hablado al principio, de transmitir ese entusiasmo, esa pasión y de emocionar al alumno y ver que detrás de la asignatura, de lo que están viendo en clase, hay más cosas. Luego los conocimientos hoy en día los puedes conseguir en un libro, en internet, en un vídeo de YouTube, etc. Es inevitable que, con la evolución tecnológica, cada vez más las asignaturas que se centraban en contenidos, más de instrucción, de conocimiento, pierden cierta fuerza o cierta vigencia. ¿Y nuevas tecnologías utilizas en clase? ¿Nuevas tecnologías? No, utilizan los alumnos muchas. Utilizan demasiadas. Yo sí, desde que empecé siempre proyecto vídeos, siempre les hago interactuar con textos, con películas, con fragmentos. El ADI, inicialmente, incluso intentaba que fuera ese entorno de diálogo. Ahora más, desde el último año, desde que estuve fuera, el año pasado, en Australia, he apostado más por una perspectiva, en este caso, de diálogo, más tipo seminario, donde, de nuevo, la idea es, oye, leer este texto o ver este vídeo, en este caso, con cosas que tienen que ver con el ámbito de la información televisiva, temas que sean, hasta cierto punto, candentes o peligrosos, dentro de los márgenes, digamos, aceptables de peligrosidad, y los discutimos en clase. Entonces, bueno, ahí de nuevo volvemos adelante. No ves gente que, bueno, viene a clase porque dices que das un positivo o un porcentaje, y no se han leído nada, ni se han visto nada, y otros que son con los que enganchas, que es la parte que yo creo que resulta más interesante. Y tú, Ignacio, ¿cómo usas la tecnología? Creo que usas Twitter. Pues sí, yo uso, profesor, Twitter, dicen algunos alumnos, ¿no? Sí, la verdad es que utilizo mucho Twitter. Y lo uso porque me interesa que el alumno aprenda a utilizarlo desde un punto de vista profesional, como una fuente más de información. En Twitter son tribus, somos tribus, ¿no? Entonces, si tú, al final, haces tu tribu y sigues a profesionales de tu área, y hoy en día todas las revistas científicas, todas las sociedades científicas tienen cuentas de Twitter, si tú sigues a ese colectivo de tu área concreta, es una manera de estar al día de manera inmediata, obviamente, en tu campo de trabajo, ¿no? A veces, como tú has comentado antes, en clase no te da tiempo a ver todo, apuntas un tema, igual hay un vídeo muy chulo que quieres enseñarles, pero no te da tiempo, tal, pues eso puedes utilizar Twitter, oye, mirar este vídeo, mirar tal. Y luego otra de las ventajas que le veo también, es a que te permite en la docencia abrir tu público. A veces, en los temas de docencia en la universidad, estamos muy centrados en los alumnos que tenemos matriculados en el aula. Pero muchas veces lo que veo es que en las aulas, en los laboratorios, en las bibliotecas, en las universidades, tenemos un conocimiento cerrado. Y de ahí la importancia también de abrir la docencia, de abrir la ciencia, en mi caso, al resto de la sociedad. Y para eso puedes utilizar otras herramientas. Por ejemplo, desde academia.edu, ResearchGate, todos los repositorios, cuentas de Twitter, efectivamente, más institucionales, eso sí que lo enseñamos, o no sé, yo alguna vez, cuando tengo que ponerles a los alumnos un artículo de estos que tienen que leer, pues lo engancho directamente en academia.edu o en el repositorio. También, efectivamente, para que esta idea de romper la torre de marfil, que muchas veces es la academia, sea efectivo. Yo creo que es algo que sí, bueno, en mi caso sí que está muy extendido y en muchos de los profesores de mi área está muy extendido. El tener una vertiente, no solo académica, sino una vertiente también divulgativa. Por ejemplo, tengo un blog, un blog de series, que intenta llegar al público de forma no académica, pero sí hasta cierto punto ilustrada. ¿Y lo utilizas en clase, el blog? No, no lo utilizo porque es un blog personal donde determinadas cosas no quiero que colisionen con mi trabajo. Pues mira, yo el blog sí que lo utilizo, es un blog personal, pero no, aunque viene mi nombre, no es el blog con mi nombre, sino es microbioblog. Entonces hoy hablo de microorganismos y de, bueno, a lo que me dedico. Y muchas veces en el blog lo que hago es comentar de manera más divulgativa un artículo científico. De manera que eso está abierto a todo el mundo, pero a veces sí que me sirve en clase, al final, un blog que es un repositorio de cantidad de información, en la que muchas veces, de nuevo en clase, tú puedes decir, bueno, y esto de más, podéis verlo en el blog, donde puedes entretenerte un poquito más, haciendo más fácil quizá de digerir un artículo científico. El acceso a los conocimientos van a dejar a gentes fuera de juego, porque creo que la universidad tiene que hacer más pensar o cambiar las metodologías, pero al mismo tiempo creo que ese cambiar las metodologías, esa obsesión por innovar, nos puede llevar a perder parte de lo que tiene que ser la labor universitaria, que es al final formar, en este caso pienso más en humanidades, gentes críticas, gente capaz de pensar, gente que sea capaz de unir elementos diferentes, es decir, lo que se suele decir, pensar fuera de la caja, outside the box, por usar el término de forma un poco pedante. Gracias.